Esas muertes que dices, espérenme tantito, que no se me vayan todos y ya no tengo familia realmente. Ya todos casi están ahí arriba, entonces digo, espérenme tantito, me dejaron sola en Jalisco. Pero fíjate que también hay algo muy importante, también tiene mucho que ver el entorno social. Me refiero a que con la edad vas adquiriendo como más sabiduría. Ah, completamente de acuerdo. Y entonces hay culturas donde los viejos son la gente más respetada. Sí. Las tribus, ¿no? Vas con el señor que ya tiene toda la edad. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre decía, si el viejo supiera y el viejo pudiera, otro sería este mundo. Exacto. Qué bonita frase. Cierta, Lina. Porque cuando ya tienes tantos conocimientos, entonces llega el momento de morir. O sea, son tesoros nuestros abuelos, son tesoros los padres o la gente que tiene la fortuna de tener a sus abuelos y a sus padres que ya son grandes también. Insisto, eso está en la mente, pero que hay que reconocer que cuando ya están viejos no estorban, sino que al contrario, ¿no? Este es un punto bien importante. Pero yo te voy a decir algo, cambiando un poquito a lo que decía hace ratito Ivette de la sociedad, ¿no? O sea, de que de repente yo creo que tenemos que envejecer con mucha dignidad. Y estoy de acuerdo en que ahorita hay mujeres y hombres que tienen 40, 50, la edad que sea, y se ven mucho mejor que a veces los que estamos más jóvenes. Y me encanta esa actitud y me encanta esa energía que pueden transmitir y esas ganas de siempre estar jóvenes. Me encanta. Pero también, o sea, papás, ¿qué hacen en un antro de niños de 20 años? O sea, en buena onda, qué pena salir y que esté tu papá en la mesa de lado pasando de la bomba con sus amigos. No, o sea, está bien que salgan y se diviertan, pero hay lugares para cada persona. ¿Qué pasa con esos Forever Young? O sea, por favor. A ver, ¿y si están de acuerdo todas las tres en eso? Porque yo pienso que no importa, o sea, sí importa y no importa, ¿no? O sea, pero van a querer ligar a mis amigas, imagínate. Ah, no, bueno, eso sí ya, 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 no, eso sí ya no, eso sí ya no. No, no, pero sí igual puede ir a un lugar a veces y yo creo que no se sienten a gusto en un lugar de antros de chavitos de 20, un señor de 50. Exactamente, yo los he visto muy contentos, la verdad, pasando la bomba y de verdad es incómodo porque yo creo que hay que saber hasta en eso, exactamente, ubicarse, ¿no? O sea, está bien que la pasen bien, que salgan, que se diviertan, pero hay lugares, o sea, no vas a donde van los chavitos de 20. Es que es parte de madurez, ¿no? Yo creo que hay una edad donde todos mis amigos decían, ay, ya el antro, qué flojera, ¿no? Empiezas a madurar y cuando estás aferrado a que no, el antro es mi vida y yo pertenezco ahí perfectamente a los 60 años, pues es parte de que no estás aceptando la edad. Que es una, que es una de, también uno de los temas importantes dentro de la crisis de las décadas es, ¿realmente aceptas? ¿Qué tanta aceptación hay de la edad, no de la edad cronológica, sino, pues bueno, del entorno, de una situación social? Porque claro, o sea, si tú ya eres un padre de familia, yo creo que ahí ya nos vamos por los valores, no tanto por la edad. Porque si tú eres una familia razonable, normal, con valores, pues es obvio que el papá no va a estar yendo al antro donde va su hija a ligarse a tu amiga. Perdóname, pero eso ya es de valores, eso ya es de educación, es de cultura. Pero de que la sale, la sale. Oigan, chicas. Sí. Y acá entrenos nuevamente, acá entrenos nuevamente. ¿Qué opinan? Porque estamos hablando de la edad, pero nos estamos enfocando mucho a todas nosotras, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los hombres que tienen 40 y no, no, les da esa fiebre de los 40 de que efectivamente se van a buscar jovencitas? Porque no puede ser que tenga 40, ¿cómo yo voy a tener? Que les pega mucho. Dicen, ¿verdad? Que agarra su segundo. A ver, así, ¿cuántos tienen 40? ¿Cuántos tienen 40? ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie. Nadie. Son veinteañeros. Pero sí es cierto que es la edad que empiezan con el coche deportivo, con la moto, a ponerse, a vestirse como de los 80, que dices, no, por favor. Bueno, tienen que buscar otra forma de ligar, ya no pueden ligar por su cara linda, ¿no? O sea, ahora van a ligar por otros. Pues sí, se ven. Bueno, perdón, ¿eh? Yo, o sea, me refiero que tienes que ubicarte. Sí, tienes razón. Algunas veces se pueden ver ridículos, depende de la actitud que tomen, o sea, yo no me voy contra todos los caballeros, ni contra quienes se quieran ver más joviales, pero sí hay que ubicarnos, nada más es eso. Pero es que ni siquiera checa tu plática, yo no podría andar con alguien de 20, como de Cougar, porque digo, ¿de qué me va a platicar? De verdad, no, ¿de qué me va a platicar en la simple, o sea, no? ¿Qué flojera? Claro, alguien acorda lo que ya estás más o menos parejo a lo que has vivido, ¿no? Sí, pero yo creo que no importa tanto la edad, sino hablábamos un poquito, ¿no? No es el espíritu, es como sea la persona, no importa si el señor tiene tanto, si es un señor viudo que de repente conoce una mujer más joven, pero estás en una inteligencia emocional adecuada y armoniosa, puedes andar con una persona sin importar, yo creo que la edad cronológica. ¿O no, Gladys? No sé, ¿qué opinas? Pues no sé, porque para mí sí creo que sea importante la diferencia de edad. O sea, para ti sí. A mí sí me podría la edad. Y bueno, nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se mueva, porque al regresar seguimos con este tema que nos tiene así picadísimas, y va a estar en una ex-timiriche aquí con nosotros platicándonos acerca de si ella ha tenido esta crisis de las décadas o no, no se mueva, esto es Agéntenos. ¿Sabías que entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones?